por fin no te puedo 20 minutos estuvimos y yo tratando de hablar y decir cosas porque no quería que la gente se fuera y se quedara como todo pero digamos que pasa con otras personas porque a mi me pasa pero hace hace un montón que no estoy haciendo no hice un vivo hace muchísimo y la verdad es que no no me pasó, lo que si me pasó es que veo negro al otro y todo el mundo lo ve bien y si escuché que al resto también le pasa nuestro odiado y amado Instagram pero yo te juro que ya va a ser casi un año que estoy así con Instagram y mirá que tengo el teléfono bien, viste te mandé recién captura de que internet tengo ciento y pico de megas acá en casa tengo 500 megas pero bueno ahora se ve que está captando ciento y pico está todo bien, estoy al lado del modem, o sea está actualizado el Instagram, no hay nada que, yo he desinstalado igual de instalar el Instagram no hay nada que pueda ser distinto viste, me da una bronca porque bueno, bueno ni siquiera, viste, es Mercurio Retro viste, pero yo creo que debe ser bueno, vos hace un año que estás estás, estás, estás hace tiempo, estás hace tiempo sí, 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 hola Elo nos vimos ayer ya terminamos el seminario acá en los astros dicen, alguien escuchó tus parroquiales de que vamos a empezar este prenatal en la escuela de los astros dicen, así que bueno re lindo va a estar voy a sacar los comentarios y después los pongo si quieren hacer alguna pregunta tienen el casillerito para hacer preguntas, así la pueden ver a Ceci sin los comentarios que les pasa así, por más que después cuando queda grabado, queda bien pero bueno Ceci por fin parece parece como la temática ¿no? sí está re linda bueno, quiero contarles ¿qué? te voy a presentar no, no, que yo a las 3 de acá me tengo que desconectar o sea, en 40 minutos me tengo que desconectar ok bueno Ceci es una astróloga es una genia es psicóloga astróloga tarotista bueno, es como mucho es una trabajadora incansable inagotable así que les presento a alguien también que no para y hace muchos cursos con nosotros en los astros dicen como bio decodificación astrológica dar herramientas para los astrólogos para trabajar desde el lado terapéutico porque ella es psicóloga y fue un flash y ahora va a estar dando prenatal y bueno y se vienen más cositas pero bueno hidracónica 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 ya lo dije en los parroquiales anteriores que vos notabas sí hidracónica que lo da Eri bueno genial sí, sí la verdad que un montón de cosas bueno en este momento sí no paro la verdad que no paro mi cara lo demuestra con una beba de dos años pero bueno vos sos igual así que con tu agenda y con tus cursos y con tus viajes y bueno hablando con Pri porque hablamos un montón y las dos nos entendemos bastante porque las dos tenemos de alguna manera un negocio holístico Pri tiene bueno su escuela los astros dicen que es súper conocida que tiene un montón de caudal de gente y yo en mi escuela astropsicológica y astroconcelaciones también tengo un caudal de gente tengo un montón de cursos y un montón de docentes y y siempre hablamos de esto ¿no? de lo de todo lo que hay por detrás que mucha gente no se da cuenta bueno yo creo que la mayoría no se da cuenta no sabe y a mí a veces me causa gracia porque hay gente que me dice ¿y cómo hiciste para tener tantos seguidores? ¿o cómo haces para vender los cursos? o como que quieren esa receta mágica y cuando les empezás a contar bueno esto lo otro lo otro lo otro lo otro lo otro lo otro no sé tengo un podcast tengo un canal de YouTube tengo una newsletter con un montón de mails tengo esto tengo lo otro fui construyéndolo hace muchos años día tras día publico todos los días la persona dice ah no no entonces no deja y la gente no no se da cuenta de que para poder llegar a vivir de esto no es que puse un flyer en Instagram y me cayeron 50 personas o sea hubo mucho trabajo por detrás mucho mucho y lo hay y lo hay y lo hay también incluso habiendo ya construido mucho porque bueno Priscila tanto Priscila como yo ya tenemos como una digamos muchos seguidores o alumnos graduados igual seguimos remándola día a día creando contenidos creando dando información entonces bueno queríamos un poco contarles que hay detrás detrás de bambalinas y un poco y un poco yo creo que esto de que hay como una percepción número uno hay una percepción de que todo el mundo puede emprender y no a mí yo quiero salir de ese lugar de vení a emprender sí sé tu emprendedor a tu negocio y hay gente que renuncia a sus trabajos y comete el error de hacerlo porque si está insatisfecha tendría que buscar otro trabajo pero no cualquiera se puede ser emprendedor porque requiere de una personalidad donde manejes en la incertidumbre sobre todo los primeros años y no es así listo ay ahora tengo mi negocio y factura no no es así entonces esto de no cualquiera puede emprender y por otro lado lleva mucho tiempo de no saber cómo te va a ir y de tener que sostenerte con ahorros o no saber yo he llegado a tener a mi marido que viene y me dijo ¿estás segura que vos querés seguir con esto? y además también que lo que el caudal que te ingresa mucho hay que reinver primero mucho es gasto y impuestos ni hablar en España que todo lo que te entra de 100 euros que te entra 50 van a la 100 pero además de eso mucho va mucho va en impuestos perdón mucho perdón mira una chica que limpio porque estoy en el comedor o sea no pude estar en mi oficina y puso la afiladora ¿se escucha? no no se escucha ah bueno ahora igual le voy a decir que se pongo a hacer otra cosa mucho va en impuestos mucho va en gasto y mucho va en reinversión ¿cuánto hay que gastar de publicidad? ¿cuánto hay que invertir? capaz en tener colaboradoras que te ayuden que te respondan mensajes o sea cuánto digamos de todo lo que ingresa hay que gastar o sea ay qué bien que te fue se anotaron 50 personas pero esas 50 personas capaz me quedaron limpio 10 ¿entendés? y esto es algo que capaz mucha gente no se da cuenta y a veces al principio no te queda nada o sea pones y pones porque no no tenés la capacidad de recuperar y eso me ha pasado a mí fácil dos años dos años enteros donde no podía y ponía dinero yo y lo que vos decís o sea uno tiene un programador tiene gente que te ayuda con el contenido gente que te postea las cosas escribir escribo yo pero bueno hubo momentos donde tuve ayuda para escribir los videos los hago yo entonces porque soy la cara entonces en youtube todos los meses todas las semanas pongo yo la cara vos también sos de poner la cara me falta el podcast que lo tengo que hacer pero bueno ya no sé cómo encontrarle la forma diseñadores gente agencia de publicidad astrólogos que trabajan con uno tutoría gente que trabaja con uno gente que atiende gente que atiende gente que responde los mensajes a mí me dicen a mí me responden a vos te va a pasar igual por instagram ay Ceci me volvés a pasar esto y creen que les estoy respondiendo yo ustedes realmente creen que yo les puedo responder los mails los mensajes esto ¿no? a veces alguien que no sé que es una despistada o despistado que tenía la clase el sábado o el domingo y no encontró el link de ingreso Cecilia Cecilia desesperado por instagram por whatsapp por no sé qué la gente realmente quiero hablar con Cecilia no se dan cuenta que es una empresa en definitiva es un negocio es un negocio donde tenés capaz que hablar con mil personas para que de esas mil se te anoten treinta en un curso sí como dice Cecilia bueno a mí me pasa exactamente lo mismo tener una persona que te haga los flyers es una persona que te edite porque por más de que grabes los videos los tenés que editar que te suban el material que respondan los mensajes por instagram que respondan por whatsapp que respondan los mails que reciban los pagos o sea todo eso me acuerdo me acuerdo cuando empecé cuando di mi primera clase nunca imaginé que iba a tener tanta gente que se anotara y anotaba y una amiga mía me ayudaba Loli con la que me voy a la India y me decía bueno hacíamos planillas escritas ni siquiera con excel o sea y no es porque no manejáramos excel pero íbamos haciendo como tildando porque tal pagaba en tal momento hasta que en un momento tuve que contratar un sistema porque si no yo tenía que ir todos los meses a esas personas y decirle mira te toca la segunda cuota te toca la tercera cuota hasta que terminé armando tuve que contratar un sistema contable y después armar el aula virtual para que los pagos fueran en automático entonces todo eso todo eso es inversión cosas que pagás pero bueno ¿cuánto hace que empezaste Ceci? con esto full 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 te diría con la primera formación de astro genealogía que fue en 2019 ahí ya empecé full mi primer mi primera formación de astro genealogía fue ponerle que tendría treinta y pico de personas o sea dentro de todo empecé bien pero sí sí en su momento haciendo en Facebook cuando todavía se usaba un montón Facebook de hecho no sé si todavía tenía Instagram o no o estaba recién armando el Instagram pero creo que los armé ahí creo que los armé en 2019 los Instagram o en 2018 ahora no me acuerdo como que fue por ahí y lo hacía todos yo sola yo les mandaba los mens yo también yo les mandaba después los videos creo que los primeros cursos los subía a Facebook a un grupo de Facebook viste que se hacía todavía hay gente que lo hace ¿no? bueno yo así empecé mi primera las primeras clases primer nivel segundo nivel así que no lo llamaba primer nivel lo subía a grupo de Facebook y los videos se subían a Facebook claro se subían a Facebook y ahí la gente dejaba los comentarios y te escribían sí y después bueno llegó la era de oro de Instagram donde crecías orgánicamente donde ponías no existe más no hay más crecimiento en Instagram es impresionante impresionante haces un poquito de publicidad y te explotaba ¿no? esas fueron buenas épocas fueron buenas épocas ahí ya después bueno con la pandemia viste que se hizo todo muy virtual pero bueno yo ya lo tenía todo virtual y ahí arméestro psicológica en la pandemia armé 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 y de ahí bueno seguí armando cursos formaciones y primero vino Marianela que me que hacía de todo pobre se ocupaba de todo dice que dice que espera un minuto porque dicen hay muchas quejas debe ser porque no pudimos engancharnos a ver activar comentarios pero como muchas no sé no entendí no veo nada bueno no sé quejas de qué será que me dicen bueno sí seguí sé sí no veo nada no bueno viste de a poquito una persona después otra y así ir bueno el aula virtual o el campus poder crear el campus poder subir ahí toda la información que nunca falta que hay un problema con el campus bueno eso responder responder los mensajes de Instagram de WhatsApp todo perfecto dicen por acá fue fue y es y es un crecimiento constante por ejemplo este año mi objetivo como yo vengo de muchos años de crear formaciones creé bueno astrogeleología nivel 2 de astrogeleología nivel 3 de astrogeleología construcciones astrológicas bio astrológica taro sistémico entonces seminarios talleres después de mucho crear y escribir cuatro libros dije bueno 2024 no voy a crear nada nuevo pero voy a optimizar lo que tengo porque ya digamos tengo una buena base de datos de mails de interesados de esto de lo otro pero todavía hay cosas de meta que hay que ajustar meta es la plataforma de facebook para hacer publicidad hay cosas de las comunicaciones de los mensajes por ejemplo no sé si la gente sabe pero para poder comunicar para poder hacer un reel y que más o menos tenga un poquito de interacción tiene que seguir ciertas condiciones entonces acá lo primero que hay que hacer es un copywriting primero hay que crear un guión de lo que vamos a decir y ese copywriting tiene que estar asociado a un storytelling o sea contar una historia a convocar a que la gente le despierte algo le resulte interesante y se habla mucho por ejemplo de los ganchos de que los primeros tres segundos y no y dice que hay mucha gente que empieza el video ¿no? graban un reel de un minuto y empiezan hola ¿cómo estás? mi nombre es María González ya está olvidate la gente va a seguir de largo entonces tener en cuenta todas estas cosas ¿no? nosotras nos rompemos el coco viendo de qué funciona o qué no ¿cómo decís? acá preguntan acá preguntan perdón que te interrumpa pero como decís tenés que ir rápido sí que sería bueno que cuenten los miedos que tuvieron cuando empezaron si alguien las ayudó o qué herramientas las ayudaron y consejos en los primeros pasos para avanzar de a poco pero sostenido excelente ¿cómo ves los mensajes? yo no veo nada porque aprieto la cosita de preguntas ah la cosita de preguntas acá está ahí la puse ahí la puse ahí lo vi sí ahí lo vi perfecto ¿quieres contar? sí cuento yo siempre quise tuve como la trabajé casi 30 años en empresa en relación de dependencia donde mi trabajo era necesario para vivir entonces no es que yo podía decir bueno no importa apruebo siempre tenía como el bichito de quiero emprender después tuve mellizas eso hizo que me sea mucho más difícil pero bueno muchos años teniendo mis mellizas trabajé también en relación de dependencia y después tuve un negocio independiente el cual tuve una experiencia muy fuerte muy dura y quebré y eso me mantuvo muy asustada con mucho miedo dije esto no es para mí pero había algo interno que yo ya no quería más trabajando en relación de dependencia yo trabajaba en marketing y era muy exigente y bueno después uno de los emprendedores más exigente aún todo en lo que le tiene que poner de tiempo y ahí es como que decidí que me quería no sé tener un proyecto para que me salgara de esa angustia tremenda que tenía y empecé a escribir y empecé a escribir yo ya había empezado en el 2010 un Facebook a escribir pero después surgió que yo me independizara surgió que yo trabajaba en relación de dependencia entonces no podía tener continuidad tenía mellizas que eran chiquitas y después tenía y después me independizo con socios y con estructura y con inversores y todo entonces fue como más fácil el principio de lo que fue después los astros pero terminé en una situación muy difícil muy complicada y ahí empiezo yo a escribir full time y a dedicarme full time en el 2016 fin del 2016 y con mucho miedo o sea venía de una experiencia terrorífica en donde en un país donde a tus pensá que yo empiezo y emprendo en los astros dicen a los 54 años en un país donde a esa edad no te tomaban no te tomaba nadie de vuelta en el mundo corporativo porque sos una vieja esa es una realidad donde hay mucha discriminación inclusive hoy la hay en cuanto a que las marcas o lo que sea si sos determinada no te mandan cosas o bueno muchos temas que son temáticas de otro de otro cantar pero empecé y sabiendo que no podían ni siquiera tenían la expectativa iba a empezar poquito a poquito y como pudiera y como fuera entonces empecé a pensar en escribir 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 y después como doy molde a esto que yo tengo que vivir de lo que de lo que trabajo y no para nada y y de hecho no le encontraba la vuelta y y la gente te decía de la astrología no se puede vivir vos tenés que tener otro trabajo y tenerlo a esto como hobby alternativa como un ingreso adicional y bueno yo ya hace varios años que vivo de la astrología pero durante los primeros dos años no hasta perdía plata entonces ¿quién me ayudó? primero yo tengo una base empresarial que creo que a mí me ayudó mucho porque saber cómo hacer un negocio cómo manejar lo digital qué tenía que ver cómo montar una empresa cómo registrar la marca lo primero que tenés que hacer es registrar la marca y empezar de a poquito eso lo hice el año pasado no 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 sé si no lo primero que tenés que hacer es registrar la marca y y empezar de a poquito es decir yo digo no se empiecen a no empiecen a invertir en hablo una página web todo prueben de a poquito yo no tenía web durante más de creo que un año y pico no tuve web todo contestaba por instagram y mandaba la cuenta para la transferencia era así no tenía links no tenía nada no existía ahí leí la pregunta yo creo que la chica nos está diciendo que nos estamos quejando mucho May Cepeda dice muchas quejas chicas soy emprendedora claro nos está diciendo que nos estamos quejando me parece que no entendió nada la chica les estamos contando cómo es emprender para que se preparen para las personas que quieran dedicarse a esto no es que nos estamos quejando nos estamos contando la realidad cruda nos estamos románticos estamos acostumbrados estamos acostumbrados a mirar las redes sociales y que todo sea instantáneo rápido fácil color de rosa y entonces y no la verdad es que el 80% de los negocios los emprendimientos fracasan fracasan 80% es una realidad la gente no sabe hacer negocios o no puede tener las condiciones de sostén de poder sostener algo para que esto funcione entonces está bueno saber cómo puedes empezar de a poquito hasta que decidís pegar el salto ¿no? Yo creo que Instagram es una plataforma donde donde si hay algo que que no es hermoso o perfecto divino ya la gente se queja ¿viste? Ya como ay no no me gusta que me hables de algo que no es agradable ¿no? Y yo creo que al contrario yo creo que tenemos que empezar a a bajar un poco la realidad ¿no? Porque mucha gente cree que se va a crear un Instagram de que va a subir 3, 4 publicaciones y de que va a tener éxito y de que va a tener 100 alumnos en sus cursos y va a vivir de eso Entonces yo creo que al contrario obviamente que la gente que no le guste lo que le contamos no tiene por qué seguirnos no hay ningún problema pero yo creo que justamente lo que queríamos era contarles cómo fue la realidad y no es una queja porque yo entiendo que parte de mi trabajo es dedicarle un montonazísimo de tiempo a todo esto Yo no digo que esto recién veía un ril que decía es que ser esclavo no, no es ser esclavo esto es parte del trabajo Yo se lo digo a mis profes yo les digo vos querés abrir un curso en Astro Psicológica lo abrimos pero sabés que yo voy a necesitar que hagas un ril o dos voy a necesitar que hagas un vivo que hagamos un que además yo también pongo el tiempo y la energía para que hagamos el vivo para editar el ril para subir el ril pongo mis plataformas y es parte de abrir un curso hoy día no es como antes que por ejemplo hace 10, 15 años se compraban bases de datos de mails masivas de 100.000 mails y les mandabas así tipo spam y captabas 30 personas eso ya no existe hoy día te spamean y te bloquean y no puedes mandar más mails y uno mismo que recibís un montón de mails y no los ves yo creo que todo nos pasa que la tenés la bandeja de entrada y haces tucutucutucutucutucutucu y lo borras porque además y además te banean o sea si vos subís una base de datos de mails que no está comprobada y de esos mails muchos rebotan te banean directamente no puedes mandar más mails entonces vivimos en tiempos donde hay que saber mucho como esto montar un negocio como dice Priscila en mi caso particular la verdad es que yo también vivía de esto yo también estuve muchos años unos 15 años en relación de dependencia mi personalidad y mi carácter no son para vivir en relación de dependencia es así o sea yo siempre traté de ser buena empleada y obediente pero yo soy de un carácter muy particular no me gusta seguir órdenes no me gusta que me digan cómo tengo que hacer las cosas y también como Priscila tengo adentro muchas ideas muchas ganas de emprender muchas no sé una fuerza interna que me lleva a querer como bueno hacer las cosas a mi manera y les digo una cosa se trabaja el doble o el triple teniendo tu propio negocio las personas que quieran poner su negocio su propio emprendimiento para trabajar menos olvídense yo trabajo de lunes a lunes trabajo en vacaciones trabajo los feriados trabajo los fines de semana no sé y de hecho nunca más te vas de vacaciones como te ibas en una empresa de relación de dependencia nunca más cerrás o sea yo tengo que viajar ahora a la india y yo viajo con la computadora cuando nadie viaja con la computadora yo viajo con la cabeza pensando que tengo que estar conectada por si surge algún inconveniente saber y estar enterada de lo que pasa porque todo me tengo que encargar de los pagos de la gente de las facturas no sé de la agenda la logística la logística un programa la logística incluso teniendo gente que te responde los mensajes tenés que estar resolviendo cosas de que uy una persona dice esto y me dio lo otro y qué sé yo qué hago cómo lo resuelvo o sea sí sí o sea yo ya no me voy de vacaciones y me olvido completamente eso es saber ¿no? es decir hubo primeros años donde yo trabajaba sin parar sábado y domingo vino mis hijas y me dijeron para o sea tenés que frenar y que creo que sé si también debe pasar lo mismo que la gente te dice frenar y después buscás ayuda porque bueno a medida que vas creciendo y también te da miedo crecer porque decís bueno yo contrato a alguien o pago tal servicio para que me ayude y si después no puedo facturar para sostenerlo y te da miedo porque aparte bueno también vivimos en un país en el caso mío sé si está en España pero en el caso mío de Argentina que no sabes nunca qué pasa y que los impuestos te ahorcan entiendo que en España también te ahorcan los impuestos y por otro lado esto de entender porque a mí empecé a disfrutar más las vacaciones cuando entendí que todos los días iba a tener que tener algún tema y mirar algo entonces ahí es como que acepté una realidad en mi vida si yo quiero muchas cosas que son a favor del emprendedurismo como no sé decidir irme de viaje y trabajar allá en otro lugar por ejemplo o manejar mis tiempos que manejar mis tiempos le dedico muchas más horas que en una empresa a trabajar quiero que sepan por día pero bueno hay como una libertad de que uno hace lo que quiere que a la persona le contestás lo que querés y no lo que te dicen que tenés que contestarle o haces un vivo y decís lo que querés pero sí entender que no hay más vacaciones como las tenía cuando trabajaba en un negocio de no y que además lo que no trabajás no facturás y lo que no facturás no cobrás o sea dentro de lo que te ingresa como emprendedor vos tenés que considerar tus vacaciones tus tus ahorros tu jubilación tu todo o sea no nadie te indemniza ahora sí tenés que considerar todo te lo pagás vos todo te lo pagás vos sí y también esto del crecer ¿no? porque también crecer conlleva que cuando vos tenés más de 100 alumnos como es el caso de Priscila y yo que tenemos mucho más de 100 alumnos ya no podés gestionarlo todo sola ¿no? entonces necesitas una persona que te reciba los pagos le responda a la gente como les decía para conseguir 20 personas capaz tuviste que hablar con mil entonces necesitas una persona que te responda los mensajes necesitas los programadores que te hagan la página web que te suban las clases o aprendes a hacerlo vos necesitas esto que te hagan los flyers diseñadores que te hagan los logos que las páginas ¿no? yo actualicé la página web el año pasado y ahora empezamos a hacer unas tutorías tipo unas mentorías con un chico especialista en marketing marketing digital y todo esto y bueno nos hicieron las landing ¿no? que no es lo mismo que la página la página es una cosa la landing es otra ¿no? entonces también bueno ¿qué tiene que tener una landing? ¿qué no? y después eso replicarlo a otros cursos que vos das entonces sí a ver va a ser muchísimo trabajo ¿lo vale? para mí sí yo no me imagino trabajando en relación de dependencia o no trabajando yo no me imagino no trabajando pero bueno uno también tiene que entender de que como dijo Priscila va a ser incertidumbre va a ser un tiempo de reembarla mucho hay que sembrar muchas semillitas muchas muchas semillitas y muchas no van a dar frutos y mucho va a ser servicio ok lo hago para que me conozcan para difundir la herramienta pero yo sé que no sé un vivo capaz no me va a dar necesariamente un cliente nuevo ¿sí? pero capaz 100 vivos sí o no sé una publicación de Instagram y te armaste una republicación de Instagram y tuviste 20 likes y ningún comentario y sí son cosas que pasan y nosotras ¿qué hacemos? bueno tengo una chica encargada de justamente ver qué funcionó qué no funcionó entonces todos los meses nos reunimos hacemos reuniones de equipo y vemos este flyer esta publicación funcionó esta no funcionó ¿qué es lo que está funcionando hoy día? porque encima las redes van cambiando todo el tiempo y aparte también la programación ¿no? yo programo seis meses con anticipación y tengo fechas de clases qué tipo de productos voy a hacer qué cosas qué temporada viene cuándo vienen los eclipses cuándo empiezo la carrera cuándo empiezo tal cosa cuándo doy una masterclass cuándo todo porque si no si vos no te ordenás y para eso tengo una herramienta que se llama en mi caso Trello y donde tengo tareas a hacer y con fechas y cada uno entra a ese Trello y va diciendo este lo hice este lo hice entonces tengo como método de escribo el horóscopo el lunes entrego el martes el horóscopo a la diseñadora para que diseñe el jueves está todo subido a Trello el viernes ya tienen todo como para subir contenido de lo que va a venir la semana siguiente para allá todo está como encajonado en lo que es organización porque si vos no te organizás primero entender la estrategia y tener como claro hacia dónde vas qué negocio vas a montar hay gente no hay gente es nicho y hacer algo diferente porque hoy en día hay muchísima gente que enseña astrología entonces cuál es tu diferencial de producto cuál es tu público quién apuntás hay gente que por ejemplo tiene cuentas de Instagram con 500.000 seguidores pero son todos memes claro entonces y bueno vos estás yendo a un público capaz más joven capaz que lo que te estás buscando es para reírse no te busca como referente y después cuando quieren vender un curso dicen ay no se me nota nadie cómo puede ser que con 500.000 no se me nota nadie porque justamente vos estás dando esa imagen ¿no? estás o sea estás apuntando a ese target entonces quién es tu público quién está del otro lado escuchándote y no podés abarcar todos los públicos ¿no? eso también hay gente que a veces dice ah bueno pero usted es esto usted es lo otro bueno no sos mi público o sea anda a la otra cuenta ¿no? que tiene otra mirada y saber que no todos van a ser tus clientes eso también es otra cosa que hay que aprender no todos los que están del otro lado son tus clientes porque hay personas que capaz buscan otra cosa o lo buscan de otra manera entonces entender de que bueno de que el que quiere pagar de repente muy poco o o no valora tu tiempo o de repente está buscando algo más predictivo y vos vas más por lo psicológico o lo que sea capaz esa persona no va a ser tu clienta o la que te está siempre regateando o la que quiere todo solamente lo gratis entenderme que bueno van a aparecer personas así y está todo bien que te pidan mucha gente te dice ¿viste? bueno pero si estás en el camino ahora menos pero en el camino espiritual ¿cómo es que cobras? ¿por qué cobras? claro yo no gasto eso no es mi trabajo ¿no? y acá acá están preguntando si tuvimos mentores ¿vos tuviste algún mentor para iniciar el negocio? no yo lo que yo lo que a mí lo que me sirvió yo en un principio en realidad no no iba yo hace un momento a ver yo ya era psicóloga trabajaba en relación de dependencia porque necesitaba no me alcanzaba o sea necesitaba para vivir y me independicé antes de la astrología me independicé enseñando idiomas yo antes de de hacer astrología enseñaba idiomas y ahí empiezo a tomar mis primeros pacientes estoy hablando del año 2014 15 mis primeros pacientes mis primeras lecturas de carta natal ¿no? pero muy pero lo fuerte mío eran las clases y y en realidad el mundo astrológico yo no fue muy loco todo porque yo tenía como muchas ideas muy interesantes pero yo tenía la idea de que de que para qué voy a compartirlas si ya hay gente que es muy buena en esto entonces ¿yo qué voy a aportar de distinto? y esto era como una creencia miedo no sé cómo llamarlo y en una sesión de terapia me acuerdo que se lo mencioné al pasar a mi psicóloga y lo trabajamos y ella ha trabajado con arteterapia y lo estuve pintando y lo estuvimos trabajando hasta que me di cuenta de que detrás había como un miedo una inseguridad y bueno dije lanzo lanzo y veo qué pasa y si se notan cinco se notan cinco no es como el gran miedo y no se note nadie eso también es importante ¿no? el hecho de que exista la competencia y que exista mucha gente haciendo en este caso o no sé o tarot o astrología o lo que sea lo que hace es agrandarte el mercado hay más gente hay más interés hay más penetración entonces eso es bueno después vos tenés que ser hábil en entender bueno por qué te van a elegir a vos y no al otro entonces ahí vos tenés que trabajar con tu personalidad con tu encontrar ese pero no debemos asustarnos que aparezcan porque está todo inventado en general o sea que encuentres un Zuckerberg que inventó Facebook es uno en un millón perdón en 250 millones o en la tierra entera entonces no tenemos tampoco que pretender eso si surge surge pero la realidad de la historia es que nada es no tener miedo a eso yo no le tendría miedo a eso yo tendría más miedo a no tener claridad en el negocio que voy a montar cómo lo voy a hacer o a dónde voy o cómo lo dirijo hacia dónde quiero llegar y cómo lo voy a hacer cómo lo voy a estructurar cuáles son los primeros pasos que voy a dar ¿no? Sí totalmente en lo particular mi miedo fue ese pero la verdad es que me lancé y así como les dije fue primero un curso después otro y de a poquito fue crecer y la verdad es que no yo no vengo del mundo de los negocios no tenía una idea de negocio y lo fui aprendiendo sobre la marcha y todavía lo sigo aprendiendo y después he tomado cursos pero sí creo que algo interesante que dijo Priscila es que no es para todo el mundo que sepan que no van a trabajar menos que en un trabajo de 9 y 18 sí que van a trabajar más libre pero yo me he quedado cuantas veces hasta las 2 de la mañana y después me he despertado a las 7 y he seguido y imagino que vos también sí mucho trabajo ahora me estoy levantando más temprano para escribir la bendita agenda ¿entendés? y siempre hay algo siempre hay algo que hacer siempre van a hacer trabajo gratis pero que no es gratis por ejemplo hacer un reel hacer una publicación dar una masterclass dar un vivo no es gratis es parte del trabajo es parte de que también te conozcan y sepan quién sos si realmente quieren dedicarse a esto entender de que no se crece de la noche a la mañana de que hay mucho mucho trabajo por detrás mucho esfuerzo y que para abrir un curso con 20 personas ustedes no saben todo lo que hay que mover ¿no? y no es de queja es porque yo no me quejo porque yo lo hago con amor y lo disfruto un montón y yo ya sé qué hacerlo y lo hago bien es para que sepan del otro lado de que las personas que quieran emprender o que estén pensando emprender si realmente es para ustedes me acuerdo cuando tomé una de las chicas de mi equipo que capaz está viéndolo no sé me contó que una amiga le dijo bueno vos aprendés todo lo que hace y después lo haces vos lo replicas vos ¿no? y imposible imposible porque entonces cualquier persona que trabaja en IBM ya se puede poner su propio IBM no tienes no es así y ella dijo no, no yo no lo quiero hacer yo porque sé que no lo voy a poder hacer como ella todo lo que ella hace yo no lo voy a poder hacer yo quiero entrar a trabajar con ella y quedarme ahí y también está bien también está bien decir bueno mira yo no sé si puedo con todo esto pero capaz lo que yo sí puedo es trabajar con alguien colaborar o tener capaz un cursito y después hacer otra cosa y que bueno y que la gente que realmente esto lo quiera como una carrera de vida que sepan que bueno que hay que poner muchas 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 semillitas es así no es de la noche a la mañana ¿qué es lo más difícil que viviste por ejemplo? mira no sé si es difícil pero sí que para poder poder escribir poder crear formaciones o poder armar astropsicológica sí trabajar desde las nueve de la mañana hasta las dos de la mañana de lunes a lunes por ejemplo astropsicológica la armé así ¿no? de repente capaz sí en el medio me fui de viaje pero me iba de viaje con la computadora y tocó tu corazón yo le encuentro que yo es el día de hoy que le escribo a Ceci y le digo te pido por favor que descanse ah sí si siempre andaba a dormir sí yo contesto dos de la mañana después me despierto y voy y abro la computadora y estoy en todas estoy en todas no sé si es difícil porque yo soy muy plutoniana y para mí no es difícil pero no es sano eso seguro no es sano acá alguien me dice a ver acá hay cosas que están preguntando una preguntó si no tengo o sea tengo todo la idea el entusiasmo pam 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 pero no tengo el dinero yo tampoco tenía el dinero a ver si entendés que empecé quebrada estaba enfrentando una quiebra yo no tenía el dinero no tenía el dinero no sabía cómo iba a ser y me olvidé del dinero no era ese o sea no era ese voy a hacer esto porque esto en primer lugar traté de detectar que quería generar contenido y quería generar una comunidad entonces mi primer objetivo fue ese generar una comunidad acercarme conocer lo que quería la gente de darle ofrecerle contenido desde el 2016 al día de hoy todos los días de mi vida tienen un horóscopo y tienen todas las semanas desde el 2016 ahora un video de YouTube de una a dos videos por semana que jamás se suspendió un solo horóscopo ni nada durante todos estos años diarios horóscopos todo el tiempo que lo tienen accesible entonces mi meta no fue a ver qué hago para ganar dinero no, no y también ahí fue quiero conectar con lo que sé porque uno tiene que saber lo que hace o sea uno tiene que tener otra cosa básica para emprender es tener el conocimiento de lo que vas a hacer y lo que te falte es contratar a esa persona cuando puedas porque al principio no podés hacer un pombo yo no podía contratar a nadie al principio empezar poquito empezar con poquito y cuando empezás a ganar un poquito lo guardás para invertir y de a poco y de a poco ir construyendo si uno quiere imitar el modelo de Priscila o el mío o el de otras personas que tienen incluso capaz millones de seguidores o de alumnos no lo vas a poder hacer de la noche a la mañana si realmente lo querés hacer empezá de abajo con los recursos que tengas yo tampoco tenía para invertir empecé con Instagram empecé con Facebook a hacer contenido a compartir a hacer publicidad publicidad hice mucho después mi primer taller de luna no me olvido lanzo el taller de luna no se me notó nadie venía mi hija y me decía pobrecita mamá no se me notó nadie y sentí angustia mucha angustia cuando me pasó eso pero entendí que eso no me iba a derrotar que tenía que seguir generando comunidad y que la gente me conociera obviamente si vos ves que haces 10 talleres y no se te anota nadie estás teniendo un problema de que lo que haces no le interesa a la gente entonces ahí vas a tener que cambiar y esas cosas también pasan yo tenía cosas que no les interesaba a la gente y hay que saber cambiar y decir esto no va porque a la gente no le llega no le interesa no le sirve y la verdad es que vos estás acá ofreciendo un servicio de algo que para que la gente le sirva y encontrar ese lugar donde por ahí no encuentran cosas en otro lugar ¿no? así es a ver que otra pregunta tenemos me voy a tener que ir retirando porque tengo ahora ah es verdad me encantó me encantó seguir hablando bueno otro día arreglamos otro otro día otro día vamos a hacer otro vivo que la gente deje preguntas también ¿no? sí por ahí antes de hacer el vivo por ahí si querés me quedo un ratito contestando un poquito algunas de las que preguntaron y después ya y que nos cuente qué les pareció y bueno sí me parece que es re importante que hablemos de esto con honestidad no es desde la queja o no es del reclamo porque nos va muy bien la verdad que pero para evitar evitar que se golpeen y que se den la cara contra la pared y que sí todas hemos estado ahí y no hay que bajar los brazos y a veces los resultados los ves mucho tiempo después y no como querías pero bueno de eso se trata si realmente es lo que uno quiere totalmente bueno sí gracias y ya te comparto y te pongo como colaboradora beso enorme sí dale un lindo día igualmente gracias beso enorme chao chao